La presencia del DJ Kurt Maverick otorga este año un carácter internacional a la segunda edición del House Rense, ya que es en la actualidad una de las grandes figuras de la música House. Además, la organización cuenta también con el DJ David Gausa, una de las principales figuras del panorama nacional. Cinco urensanos, un grupo de música en directo y una performance de luz, sonido y vídeo harán las delicias del público en las cinco horas que dura el espectáculo. Vamos a dar cabida este año también a cinco DJs urensanos. Nosotros, escollimos los que queríamos los más representativos de la ciudad, van a estar también pinchando en el segundo festival House Rense. Y por otro lado, esta no también una de las novedades es que traemos House en directo, o sea, un grupo vocal, Cuban House, que es un grupo cubano que toca House, como les ha dicho, en directo. Actuar en directo se ofreció también el presidente de la Diputación, José Luis Baltar. Fará falta para ir un componista también. Ah, podemos añadirlo. Nosotros podemos añadir, en vez de tres, somos cuatro. Bueno, pues. El presidente de la Diputación defendió el patrocinio y la gratuidad de un espectáculo que reunió el pasado año a 3.000 jóvenes. Me parece que Ourense debe estar también en este circuito. Debe estar en este circuito, debe sonar en todas aquellas actividades, tipo moderno, musicais, de este tipo de música que hay hoy en todas las ciudades o povos o vilas importantes que se precien de tener espectáculos musicales de categoría. También esta mañana se presentaban las actuaciones de la segunda temporada de música de Cámaras en Batuta, que organiza la Consellería de Cultura del Concello de Ourense. Todas las actuaciones serán en el Paraninfo del Instituto Otero Pedrayo los primeros jueves de cada mes. Una hora antes del comienzo de los conciertos habrá una charla-coloquio con los artistas participantes. Calino Cuartet inaugura mañana esta segunda edición con un concierto a las 8 y media de la tarde.